¡Ay, qué sad! No, no vayas a quedar descalificado, chico, por favor, no quedes descalificado, no quedes descalificado, por favor, no, Dios, estos clips duelen. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. El día de hoy vamos a ver memes, memes. Este juego está repleto de memes, te metes a su Twitter y está atascado de ellos. Y hay una cantidad de material buenísima de memes, o sea, siempre me muero de risa al ver cualquier tweet. De hecho, el propio Twitter de Fall Guys es un meme, o sea, no sé quién maneja esa cuenta, pero se saca unos momazos. Vaya, le tienen que dar un premio a ese sujeto. En fin, el día de hoy estamos en el origen del internet, donde salen todos los memes, todos los videos virales de Facebook, todos los videos virales de Twitter, todo lo que es memes internet está aquí. Estamos en Reddit, en el Reddit, en la página de Reddit de Fall Guys. Aquí es donde está todo el material buenísimo, donde toda la comunidad de internet se junta para hacer sus caos, compartir sus experiencias, sus victorias, sus fallas. Lo graban, le toman foto, etc. Hay unas cosas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te recuerdo que estoy subiendo muchísimo Fall Guys a este canal, estoy súper metido en este juego, me encanta, es prácticamente todo lo que juego. Así que si te gusta este tipo de contenido, hey, deja tu like, suscríbete y esas cositas. Además, en el video anterior de este canal sobre Fall Guys, hablamos de la posibilidad de ver este juego de manera gratuita, siendo free to play. Y vaya que tengo unos puntos bastante destacables al respecto. Te invito a que lo vayas a ver una vez acabado este video. Así que pues nada, comencemos. Fall for Fall for Fall Guys, Fall Guys. Aquí tenemos la página de Fall Guys de Reddit. Vamos a ver qué nos encontramos. Tú haces tu propicia. No quiero decir, voy a dar el marco a mi papá, y te empiezas a escuchar como un tipo de voz. ¿Ojo? ¿Qué? Oh my fucking God, necesito hacer una jugada de ese estilo. No he ganado nunca una partida. Ya tiene que ser hora de ganar una partida. Pero oye, este truco igual y lo aplico en algún momento de mi vida. ¡Míralo! ¡Míralo! No, bueno, pro player. Fall Guys eSport. Heretics Fall Guys. ¿Para cuándo? Ok, aquí paramos la música porque seguro me dan copyright por esto. Mientras tanto, en un universo paralelo. El Rubius. Míralo. Te has clasificado, Rubius. Te has clasificado en el corazón de muchos. Qué curioso, ¿eh? Este video, recuerdo cuando salió. O sea, ya tiene muchísimos años. Qué cosas que a día de hoy haya revivido. Míralo ahí, el frijolito. El frijolito jugando. Vamos a ver qué es esto. Fuck Trap. My Miss Dance. What the fuck? No, la verdad está muy bueno el soundtrack. Yo también me pongo a escucharlo así por gusto. Está súper bonito. Míralos, los homies, los panas bailando. Cuando revelas el camino correcto. En Tiptoe, este minijuego donde tienes que ir, pisar cuadritos y desaparecen o se marcan como el camino correcto. Cuando liberas el camino correcto. Pero tú no calificas en la partida. He guiado a otros a un tesoro que no puedo poseer. Pasa, pasa. Pasa muchísimo, ¿eh? Más de lo que me gustaría admitir. A ver, ¿qué es esto? Unlockiest Hexagon Game Ever. ¡Ay, mira que sal... ¡Bruh! Ok. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Quién decidió grabarme? Mira que a mí me gusta muchísimo ese minijuego. A mí me encanta el TNT ROM. Pero esto ya es otro nivel. O sea, míralo cómo cae. Pobrecito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, crack! ¡Ay, esto me pasa muchísimo! Traía puesto el traje de piña y no sabía de qué color era. Cuando te pones el traje de piña, que es como tal amarillo, porque es una piña. No, no sabes qué color eres. Tú quedas en el equipo amarillo y te sale de otro color, me parece. Te sale de ese color. O en el rojo. No sabes a qué equipo irte. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos ofrece este? ¡Wow! Un pequeño recorrido por el tubo verde. ¡Hasta luego, chicos! ¡Buenas tardes! Estoy pasando por acá. Vengo a saludar. Oye, no se cae. ¿Por qué se atoró? ¿Se le quedó la pata abajo atorada o...? Míralo, dando vueltas, pobrecito. Golpeando a todos, por cierto. Oye, ninguno lo saltaba el tubo. ¡Ay, y todavía califica! No, bueno. Otro player. Heretics Fall Guys. ¿Qué está pasando? Recluten a esta gente. Standing up to my bully. A ver. No lo deja pasar, chico. ¡Ey, ey! ¡Pelea, pelea, pelea! Míralo, se queda así esperando en el tubo. Estorbando a todo el mundo. Nadie puede pasar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Espero de todo corazón que lo tumbe. ¡Oh! Mira, hablando del otro... Del video anterior. Oh, my, mamá. Shinderu. Jugadores de Fall Guys tratando de entender cómo funciona Sisao. Este minijuego de las plataformas que se balancean. Literalmente todos. Hay puntos en los que te quedas como... Bro, caminen hacia donde yo estoy. Necesitamos que se suba esta rampa. Por favor, vengan conmigo. No van a llegar. No van a llegar a la otra tabla. Todos en plan, tal vez si salto desde aquí. Aunque la tabla está arriba de nosotros, vamos a poder llegar. Mira, justamente, Sisao. Creo que es el minijuego que más problemas me ha dado en las partidas. Pocas veces llego en el top 10 en este minijuego porque es un caos. Más que competencia es trabajo en equipo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Cómo que por qué? Un hacker en Fall Guys. Veamos. El hacker más patético. ¿Y quién de todos es el hacker que he visto? Oh, shit. Ya lo vi. Lo vi ahí al fondo. Ah, míralo. Qué a gusto. Qué a gusto llegar así a la corona. Y creo que va a perder, ¿eh? Creo que va a perder. Oh. No alcanzó la corona. No lo va a agarrar. No, bueno. Ese men, ni para ser el malo, es bueno. No usen hacks, chicos. Jueguen a lo legal. Va a ser mucho más satisfactorio que andar dando saltitos por ahí. Eh, what? A ver. ¿Qué pasó? Oh, uno saltó y falló la corona. Agárrala. Eliminate. ¿Qué? A ver, había un tipo que saltó. Pero no era una paloma. Creo que iba con el traje de perico. Pollo. A lo que veo de lo lejos. ¿Cómo de que eliminado? Ese ni siquiera llegó. Oh, vaya. Bueno, ojalá a mí me dieran victorias así de gratis. Porque veo tantos ítems a base de coronas en la tienda y no he conseguido ninguno. Un alma por otra alma. ¿Cómo se subió ahí arriba? ¿Quién sabe? Oh. Qualify 28 de 31. 28 de 31. Son los últimos. Son los últimos. Por tonto. Por andar de fastidioso al final de la partida. Ok, ese ratito vimos a la persona con más mala suerte en Hexagon. Vamos a ver al sujeto con más suerte de Hexagon. Veamos qué tal. Salto por ahí, salto por allá. All right. Uy, a ver ese salto. Me da un poco de miedo, eh. Cuidado. Esos son el tipo de jugadas que quiero que me salgan a mí. Cuando te eliminan en el primer round de Fall Guys y tienes que ver a tus amigos jugar. Vaya que se sientará eso. Porque no juego con amigos. A ver, ¿qué es esto? Me ha salido solo una vez este minijuego, eh. De los nuevos. What the fuck? Se caerán todos. Todos de un golpe. Atento, atento a esto, eh. Atentos. Viene el tubo. Ay, cuidado. Hasta luego, ¿no? Oye, nunca había visto algo así de ese estilo. Siempre se caen súper poquitos en esto. Nunca había visto que se cayeran tantos al mismo tiempo. Vaya. Calificado. ¿Y qué pasa si todos se caen al mismo tiempo y no llegan? Buena pregunta. Chicos, ¿alguna vez les ha pasado a ustedes? Coméntenlo en los comentarios porque no sé qué pasa. Oh my God, it happened again. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Oh my God, it happened again. Oh my God. Oh my God. I did it again. What the fuck? Oye, voy a intentar eso, voy a intentar eso mucho más seguido, eh. Porque si me sale, me sale un clipazo. Un clipazo, lo tengo que ver otra vez. Mira eso, suertudo. Ese chico está Está bendecido No sé cómo Todo eso Ay, qué sad No, no vayas a quedar descalificado, chico Por favor, no quedes descalificado No quedes descalificado Por favor, no Dios Estos clips duelen Estos clips duelen Duelen de ver Me duelen muchísimo en el alma Pobrecito Oh, está buenísimo este traje Oh, Dios mío Oye, yo quiero esto En Fall Guys De verdad, hay muchas oportunidades De colaboraciones Estaría súper bonito Tener a Misterio En Fall Guys Quieren un video De solamente viendo Los mejores faners Los mejores posibles Trajes de Fall Guys Deja tu like Y seguramente Lo traigamos acá al canal Estaría cool Hay muchas ideas Muy bonitas por ahí A ver, veamos Súper lento todo Tranquila la partida Todos de chill Saltando Oh, cuidado con la plataforma Cuidado con la plataforma No se cae la plataforma No se cae la plataforma Ya se cayó, ok Ok ¿Qué? Dude, mira Nuestra equipo No se puede hacer Ok ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? No, bueno Wait Wait, they're so fucked Wait Ah, apareció ahí arriba Ok Usualmente no soy así De suertudo Se llama este clip Salto por ahí Salto por allá Ajá Otro salto Oh, 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 oh ¿Te imaginas que se queda Ahí arriba? Ojo Algo más va a pasar Oh Sí Estaría bien padre Quedarse ahí arriba Justo en el círculo O sea, eres inmortal Inmortal, chico Cuando te suicidas Al principio de Tiptoe Para ayudar a encontrar el camino Estoy haciendo mi parte Para América Para mi homeland Ok, sin darme cuenta Llevo grabando 23 minutos Creo que vamos a dejar esto hasta acá Si quieren ver más memes De Fall Guys En Reddit En el internet Por favor Deja tu like en este video Y suscríbete si eres nuevo Para traer más contenido De este estilo Redes sociales en la descripción Instagram, Twitter Y mi página de Twitch Estoy en vivo martes, jueves y sábado A partir de las 5 pm Centro México Te recomiendo este video de acá Y este video de acá Son recomendaciones personales Que yo creo que te van a gustar Y eso Nos vemos en otra ocasión Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!